Muy buenos días Héctor Diego, bienvenidos a la información del pronóstico del tiempo. Iniciando la semana nos vamos rápidamente a la imagen de satélite. Áreas de precipitación continúan vigentes en diversos puntos de Chihuahua hacia el norte mexicano, asociado a la colocación de un nuevo sistema de inestabilidad o baja presión, generando chubascos, tormentas eléctricas. Aún el potencial de lluvias para esta zona ha sido de una forma constante desde los días pasados y aún no desaparece. Esto significa que la nubosidad continúa. También las áreas de precipitación hay que considerar las precauciones necesarias por el potencial de inundaciones y deslaves que se ha estado acumulando a lo largo de las jornadas. Mientras, las altas presiones es cuestión de poco tiempo para que logren llegar desde el Golfo de México, transitando hacia la parte del noreste mexicano, lo cual genera que en los próximos días las condiciones cambien de forma importante. Las altas temperaturas regresen, por supuesto la nubosidad decrezca y las lluvias desaparezcan de forma gradual. Al menos la nubosidad aún es presente para diversos puntos de la zona centro-occidente, sur-mexicano. Además, en el sureste nacional las lluvias aún no desaparecen por completo, se tornan aisladas en algunos casos, asociado a la inestabilidad y humedad que se están afluyendo desde la parte del norte mexicano. Sin embargo, al parecer, el patrón atmosférico de la semana será un tanto diferente al de la semana anterior. Nos vamos a los detalles de las temperaturas el día de hoy en la Ciudad de México. Un amanecer fresco, la máxima templada en los 25. Esperamos que el cielo se mantenga medio nublado con lluvia, tormentas eléctricas, condiciones de la misma forma. A lo largo de la semana, esto significa la posibilidad de chubascos por la tarde o por la noche con temperaturas que oscilan máximas alrededor de los 26 grados centígrados. Nos vamos a la ciudad de Monterrey. El calor aún no vuelve por completo, sin embargo, la mención es cuestión de tiempo. Bochornoso se mantiene por los altos contenidos de humedad, medio nublado el cielo el día de hoy. Las posibilidades de precipitación se reducen a montañas de manera aislada para la tarde o noche de este día. Luego esperamos que el calor de forma significativa vuelva a la par de las altas presiones que se estarán colocando sobre la región. En cuanto a la Perla Tapatía, aún no desaparece la lluvia, nubosidad media, máxima en 27. Lluvia, tormentas eléctricas aún a lo largo buena parte de la semana. Ahora nos vamos hacia el centro occidente y sur mexicano. Áreas de nubosidad media, chubascos con tormentas eléctricas, temperaturas entre los 26 y los 28. Morelia, Querétaro, Tlaxcala, Cuernavaca, actividad eléctrica también en playas mexicanas, aún como Huatulco y la zona de Acapulco. En la Riviera Nayarit la máxima alcanza a los 32. Medio nublado con lluvias, tormentas eléctricas, las mínimas son templadas y las máximas cálidas, ligeras, hasta de 32. En las condiciones de León, la máxima en los 27, cielo medio nublado con lluvia, tormentas eléctricas, mínimas frescas, máximas alrededor de los 25 o 26 grados centígrados. 13,24 en Puebla, medio nublado con lluvia, actividad eléctrica, estas condiciones aún no desaparecen por completo, quizá en el transcurso que las altas presiones se coloquen pueda ir disminuyendo en el transcurso de la semana. 10,21 para Toluca, medio nublado con lluvia, actividad eléctrica, estas condiciones mayormente probables por la tarde o por la noche. 12,22 en el área de Pachuca, cielo medio nublado, la posibilidad de lluvia aún latente para este día y buena parte de la semana. Parte del noreste, al menos en Texas, en las condiciones de la zona de Tamaulipas, chubascos aislados en montañas aún para Ciudad Victoria, sin embargo, van ganando terreno las altas temperaturas de forma gradual, temperaturas de 34, 35 San Antonio, Corpus Houston, nubosidad parcial, nubosidad media para Laredo, para el área de Reynosa, además las temperaturas ya hasta los 37 podrían alcanzar esta misma tarde. Parte del norte y altiplano aún con tendencia de chubascos asociado a la inestabilidad o baja presión que se coloca en la zona de Chihuahua. Temperatura de 30 en Chihuahua, aún el potencial de chubascos fuertes con tormentas eléctricas en diversos puntos, por ejemplo, hacia la zona del altiplano. Durango, Zacatecas, San Luis, Aguascalientes, valores de 24 a 25, 35 en Monclova, 35 en Piedra Negras, 28 para Saltillo. Hasta aquí el reporte del pronóstico que es en Milenio Televisión.